Debo ir a concretar la venta, el porcentaje es importante, si concreto más rápido puedo invertir en lo que quiera. Vendo esta propiedad y adquiero otra. No, mejor espero. Recuerda que debes pagar el alquiler, debes pagar cuenta, no tienes suficiente, dos tienen más que tú. No conseguirás una estabilidad si sigues dando a otros, necesitas más dinero. Enfócate, no tienes tiempo para ir a la iglesia, no tienes tiempo para compartir. Si lo haces perderás tiempo y dinero, no lo conseguirás. No es suficiente lo que tienes, necesitas posicionarte, necesitas comprar cosas. Los números no dan, los números no dan, los números no dan. Invierte todo, hazlo, no tienes otra opción. ¿Dónde está tu corazón? Hola, bienvenidos a este canal de Lego LBN. Para mí es un placer poder compartir contigo el día de hoy. Estamos cerrando una gran serie, Corazón Avaro, y espero que hayas visto los videos anteriores. Si no lo has hecho, corre por favor y antes de ver este, ve los otros tres. Quiero compartir contigo un mensaje de Dios para tu corazón, para tu vida, para tu crecimiento espiritual y para tu desarrollo personal. Porque Dios tiene las mejores cosas para nosotros, quiere que crezcamos. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido que nuestro carácter está estrechamente relacionado con el manejo y el uso del dinero. O si lo ampliamos un poco más, está estrechamente relacionado con el uso y el manejo de nuestros recursos, de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo estamos manejando y cómo nos estamos desenvolviendo con ese recurso que Dios nos dio? Así que hoy vamos a hablar acerca de un corazón generoso. Hemos aprendido cómo es un corazón avaro, hemos escuchado qué piensa Dios acerca de ello. Pero esta vez Dios nos quiere enseñar a tener un corazón generoso. ¿Pero qué significa la generosidad? En un diccionario, en la versión de un diccionario, habla de la generosidad como la capacidad de una persona de dar algo que le pertenece sin esperar nada a cambio. En otro diccionario, habla acerca de dar con manos abiertas. Y la verdad es que esto no está muy lejos de lo que Dios también considera, porque tenemos un Dios que nos da con manos abiertas. Él fue el primero en enseñarnos esto. Y desde toda la historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de recursos y se habla de generosidad, de la generosidad de Dios. Pero Dios siempre estuvo pendiente de que sus hijos y de que su pueblo fueran generosos, que tuviéramos un corazón generoso. Y prueba de esto lo vamos a conseguir en Deuteronomio 15.7, que dice, Fíjense que Dios está muy pendiente, no solo de nuestro corazón, sino de nuestra atención hacia los demás. Que no tengamos un corazón egoísta, sino más bien un corazón dadivoso, que estemos pendiente de las cosas que a él le importan. Entre esas cosas está el poder estar pendiente y ser sensible a la necesidad de nuestros hermanos. Pero la verdad es que Dios es un dador por excelencia. Quien nos ha dado el mayor ejemplo de generosidad es él. Y quiero que escuches bien en las palabras de Jesús en Mateo 5, del 44 al 45, que dijo, Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios es tan generoso, que él no está mirando si lo merecemos o no lo merecemos. Sino que él hace llover a justos sobre justos y sobre injustos. Y hace que el sol salga para todos, para los buenos y para los malos. Este es un llamado bastante fuerte de parte de Dios, porque nos está llamando a ser como él. A dar sin esperar a cambio, a dar a pesar de lo que estamos viendo. De hecho, habla sobre amar a nuestros enemigos. Y tú dirás, pero mis enemigos no merecen que yo los ame, ni que los traten con cordialidad, ni que los trate bien, ni que les dé nada. Eso es lo que nosotros decimos, porque tenemos un corazón muy humano, un corazón egocéntrico. Pero Dios nos está llamando a algo diferente, nos está llamando a ser diferentes. Por eso somos la sal del mundo. Por eso es que nosotros le damos sazón a este mundo. Dios espera que seamos como él. Ahora, Dios nos da a todos con generosidad. Y nos pide que tengamos un corazón generoso. ¿Pero por qué razón? Porque un corazón generoso es sensible a las necesidades de los demás. ¿Cómo sabemos si tenemos un corazón generoso? Y esta es la primera pregunta que debería hacerme y que deberías hacerte. ¿Tengo un corazón generoso? Para responder esa pregunta me haría otra. ¿Estoy pendiente de la necesidad de otras personas? ¿Soy sensible a la necesidad de otras personas? Esa es la gran pregunta. Y esa es la respuesta que debemos darnos con sinceridad. La verdad es que en Levíticos 19.9 Dios le manda al pueblo de Israel a través de la ley de Moisés algo bien particular. Y esta es una perla, es una joya que podemos sacar de la Biblia con respecto a la generosidad. Dice de la siguiente manera. Cuando sigues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Dice, no recogerás todo lo que tengas como cosecha. No recogerás hasta lo último, sino que vas a dejar para las personas necesitadas esa parte. Y esto me llama muchísimo la atención. ¿Por qué digo que hay perlas acá? Porque la verdad es que Dios está pendiente y es sensible a la necesidad de los más necesitados. Y muchas veces la respuesta de Dios a las oraciones de ellos somos tú y yo. Y esto es interesante, muy interesante. Porque fíjate, Dios nos está enseñando a través de este versículo o estos versículos bíblicos, nos está enseñando dos cosas. Primero, no procuremos tanto para nosotros, dejemos un margen para los demás. Culturalmente no estamos acostumbrados a dejar un margen para los demás. Pero quiero recordarte algo que hacían nuestras abuelas, que hacían nuestros tíos, la gente de antes. Cuando llegabas a una casa y era la hora de almuerzo, ellos no hacían justo lo que debían hacer para los de la casa. Sino que ellos siempre decían, vamos a hacer un poco más para el que venga por ahí, para el que caiga por ahí. Para cualquier persona que llegase a visitar o cualquier amigo o alguien que llegara de viaje. La verdad es que nosotros debemos rescatar ciertas costumbres que hemos olvidado y hemos perdido. Pero te recuerdo que Dios quiere bendecir a los demás a través de ti y a través de mí. Lo segundo que tenemos que aprender es que Dios no dijo, recoge lo que no sea para ti y dalo a los demás. No nos está mandando a nosotros recoger todo lo que hemos hecho para nosotros y recoger lo que no nos pertenece también para darlo a los demás. No, nos está diciendo que dejemos a los demás recoger esa última parte. Pero ¿quiénes eran los demás en esta época? Los demás eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Porque eran las personas más desposeídas. Eran las personas que tenían más necesidades. Eran las personas más marginadas dentro de la sociedad. Nosotros tenemos una sociedad también donde hay mucha gente desposeída y mucha gente marginada. Te recuerdo, la primera enseñanza es, deja un margen para los demás. Dejar un margen es de todo lo que yo estoy sembrando y de lo que estoy cosechando de mi siembra. Yo dejo un margen, un margen para bendecir a otros sin esperar nada a cambio. Eso se hace antes. Se hace con una previa planificación. Pero lo segundo es, no me está diciendo Dios que todo el tiempo voy a recoger lo que no me pertenece para dárselo a los demás. Sino que voy a dejar a los demás, a los demás, recoger de esa cosecha. Está hablando Dios de oportunidades. Que nosotros podemos dar oportunidades a las personas. Podemos prestar un ambiente para que esas personas tengan la oportunidad de ganar dinero, de desarrollarse personalmente. Porque no estamos hablando solo de dinero, sino de todo lo que Dios nos regala y nos da como recurso valioso a cada uno de nosotros. Ahora, viendo este panorama, hay tres prácticas porque necesitamos hacer esto práctico. ¿Cómo hago práctico el no recoger para los demás? ¿Y cómo hago práctico el hacer un margen para ayudar a los demás? Ok, vamos a hacerlo práctico. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestros ojos y oídos a las necesidades de las personas. ¿Sabes qué es lo que pasa con esto? Que nosotros hemos normalizado la necesidad. En este país, sobre todo en este país, si estás en Venezuela, si estás en un país donde hay crisis, terminamos normalizando la necesidad. Porque lo vemos a diario y porque lo hemos visto tantas veces que termina siendo algo normal. Y no es normal, es común en una situación como esta, pero no es normal. Entonces, lo primero es volver a ser sensibles. Si hemos perdido esa sensibilidad en nuestro corazón y hemos dejado de escuchar la voz de Dios para ayudar a la gente, quiere decir que debemos sintonizarnos nuevamente con el corazón de Dios y con su palabra y entender que estamos en un tiempo donde debemos encender esas alarmas y esas antenitas se deben encender para saber dónde soy necesaria, dónde soy necesario, dónde Dios quiere ayudar y ser sensible a la necesidad de cada persona que tengo a mi alrededor. No estamos hablando de grandes organizaciones a veces de ser sensible a la necesidad de tu vecino, de algún familiar, de alguien de la iglesia, de algún conocido, una persona que tú sabes que tiene necesidad. Y preguntarte qué puedo hacer por esta persona, hacerte sensible de nuevo, practicar la sensibilidad por la necesidad de otros. Lo segundo es que deja de cosechar los rincones de tu campo y dejar de cosechar los rincones de nuestros campos quiere decir que dejemos oportunidad para que otros también se puedan servir de nuestras bendiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú eres un empleador, si eres jefe en tu negocio, poder ser generoso con tus empleados, que la gente que haga negocios contigo pueda sentirse bien, sentirse que más bien tú les bendices demasiado, porque esto es lo que va a glorificar a Dios. ¿Cómo lo hacemos práctico? Si tienes a alguien trabajando en tu casa, sé generoso con esa persona. Ser generoso significa dar la milla extra de lo que yo tengo. No estamos hablando de cantidades, estamos hablando de porcentajes. La generosidad se mide por el porcentaje, cuánto estoy dando de lo que tengo, no de lo que tiene el vecino o de lo que tiene el otro, porque obviamente yo no puedo dar como va a dar una persona multimillonaria, por supuesto, pero de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado, cuánto porcentaje estoy permitiéndole yo a la gente necesitada. Por otro lado, la gente que haga negocios contigo, esto de estar regateando, esto de estar diciéndole a la gente que su trabajo no vale lo que está pidiendo, ¿sabes? Eso está mal y se ha vuelto cultural en nosotros. Eso es parte también de no recoger hasta lo último. Eso es parte también de dar esa milla extra y permitirles a los otros recoger también parte de esa cosecha que fue parte de mi siembra. Por eso es que es importante, primero, ser sensibles, pero lo segundo es abrir esas oportunidades, es permitirle a la gente, permitirle a la gente tener, permitirle a la gente prosperar. A veces no es con dinero, a veces es prestándole oportunidades, llamando a un contacto, a alguien que pueda ayudar a esa persona. A mí me tocó muchísimo el corazón de una chica que la llama a una amiga que estaba muy necesitada con una enfermedad muy grave y esta muchacha comenzó a buscar por todos lados porque ella no tenía el dinero. Su otra amiga le estaba diciendo, mira, estoy mal, no tengo comida en mi casa, esto está muy difícil para mí, estoy enferma. Tenía un diagnóstico terrible, una madre soltera con dos hijos, fue muy difícil, fue muy fuerte, era muy fuerte esa situación para ella y esta otra chica no tenía el dinero, no tenía para darle porque ella misma estaba pasando por una situación de salud bastante complicada. Pero ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer se movió, pidió ayuda, pidió el dinero, no para ella, pidió la ayuda para su amiga. Es decir, nosotros tenemos tantas maneras de ayudar a la gente, incluso con la gente que conocemos, con otras personas, podemos hacerlo, podemos hacerlo, solo necesitamos abrir esa oportunidad. Y lo tercero, es que estemos dispuestos a compartir y a buscar oportunidades para dar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando veamos a alguien necesitado, no lo pensemos dos veces, vamos a ayudar. No lo pensemos dos veces, porque pensarlo dos veces quiere decir que voy a estar entre la lucha, entre lo que tengo y si esto después me hace falta y si después no puedo cubrir aquellas necesidades que tengo y si después no me puedo comprar aquel lujo por el cual he estado ahorrando todo este tiempo porque tengo que darle a alguien más. ¿Sabes? De eso se trata. Esas son nuestras oportunidades para dar. Pero quiero decirte un secreto. Es una inversión. Es una inversión para el reino de los cielos. Son tesoros celestiales. Dar sin esperar nada a cambio quiere decir que no estoy esperando que se me regrese el dinero multiplicado que probablemente Dios sí se va a encargar de nuestras necesidades como lo ha hecho y como Él ha prometido que lo hará. Pero se trata de ir más allá de eso. De entender que nuestra inversión es para el reino de los cielos. Que nuestra inversión es eterna. Nuestra inversión no es efímera. No se queda acá. Quien le da al pobre le presta al Señor. Imagínate eso. O sea que de verdad es un asunto serio para Dios y debe ser un asunto serio para nosotros. Cuando quedemos con alguien para ayudarlo o para darle la respuesta de ayudarlo no dejemos esperando tanto tiempo. porque no sabemos la crisis emocional que se encuentra esa persona. Hagamos todo lo posible. Quiere decir que vamos a sacar dinero todo el tiempo de nuestra billetera de nuestras carteras para todas las necesidades que hay. No, no se trata de eso. Pero Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce nuestras posibilidades y Dios sabe nuestros alcances y conoce nuestros alcances y sabe que podemos dar algo de lo que tenemos. No necesariamente tiene que ser dinero pero podemos hacerlo podemos ayudar a la gente. Santiago 2 del 15 al 16 nos dice Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario y uno de ustedes le dice vayan en paz caliéntense y sáciense pero no les dan lo necesario para su cuerpo ¿de qué te sirve? pasamos por hipócritas cuando vemos una necesidad y tenemos cómo suplirlas somos hipócritas y además somos personas muy egoístas. La verdad es que esta es una predicación bastante difícil porque la mayoría de la gente que está ensimismada y que es egoísta siempre dice pero yo no tengo nada más bien yo estoy para que me den todos tenemos algo que dar todos tenemos algo que compartir todos tenemos una cosecha que podemos dar el margen para que otros recojan de ella todos nosotros cada uno de nosotros es una mentira que no lo tenemos porque Dios nos da a todos oportunidades diferentes quizás en cantidades diferentes pero nos da y todos tenemos la oportunidad de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido porque un corazón generoso es sensible a las necesidades de los demás recordemos eso si tengo un corazón generoso entonces voy a ser sensible a las necesidades de los demás un famoso millonario Rockefeller al morir le hicieron una pregunta a su secretario fue la siguiente que dejó este hombre que dejó Rockefeller y la respuesta del secretario fue lo dejó todo quiere decir que todo lo que nosotros acumulemos en esta tierra es efímero se acabará y si no se acaba te vas a morir antes de que se acabe y no podrás disfrutarlo la generosidad la generosidad es importante y te voy a decir por qué así como Dios hace que el sol salga para todos para los buenos y los malos así quiere Dios que seamos nosotros que seamos generosos con todos no que tengamos favoritos en nuestra generosidad sino con el que necesite porque seguramente Dios está probando nuestro corazón pero además de eso está viendo si nosotros le servimos al dinero o el dinero nos está sirviendo para servir a Dios eso es importante y es importante que lo recordemos tú y yo es importante que recordemos segunda de Corintios nueve al once nueve once perdón que dice ustedes serán enriquecidos mira esto esto es una joya ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos es decir que si Dios nos está dando nos está enriqueciendo y nos está prosperando es porque no es solo para que tú y yo lo disfrutemos es que Dios tiene una intención mucho más grande es para que seamos generosos y dice y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios quiere decir es la oportunidad para que una persona pueda decir Dios me bendijo a través de fulano sultano perencejo mengano cualquiera de nosotros y más nos vale que seamos nosotros los hijos de Dios que seamos nosotros los que tengamos este entendimiento y que lo hagamos realidad Dios nos bendice a nosotros con el propósito no solo de bendecirnos sino bendecir a otros a través de esa bendición porque cuántos de nosotros no hemos sido bendecidos a través de otras personas debemos recordar eso un corazón generoso es sensible a las necesidades de los demás bien para concluir podemos pasar de tener un corazón avaro a tener un corazón generoso a través del amor del Señor a través de la sensibilidad quiero recordarte estas tres prácticas la primera abre tus ojos y oídos a las necesidades de tu entorno la segunda deja de cosechar los rincones de tus campos permítele a los demás cosechar de esos rincones y tres está dispuesto a compartir y busca oportunidades para dar quiero orar por ti quiero orar por tu corazón y por lo que Dios está moviendo en este momento en tu corazón en tu espíritu y en tu alma que eso dé fruto y que a partir de hoy podamos ser personas de manos abiertas Señor gracias por tu presencia gracias por tu misericordia gracias por tu generosidad Señor en nuestras vidas gracias por tu generosidad en nuestros hogares en nuestras familias en el nombre de Jesús te pido por cada persona que hoy nos está viendo incluso por el corazón de cada uno de nosotros tus hijos Señor que seamos generosos como tú que podamos que esta palabra que hoy escuchamos dé fruto en el futuro Señor y que pueda haber gente que te honre y dé gracias a ti porque tu provisión llegó a través de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús enséñanos a tener un corazón sensible a las necesidades de los demás un corazón generoso como el tuyo en Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias amén hay tres recomendaciones tres cosas que hacer mejor dicho te las voy a simplificar porque lo primero que quiero que hagas es escucha tu corazón y revísalo y hazte la siguiente pregunta ¿estoy siendo generoso con la gente que tengo alrededor de mí? ¿estoy siendo generosa? y lo tercero es una vez si entiendes que estás siendo generoso sí o no y abras tus oídos y tus ojos comienza a planificar qué vas a hacer con esas necesidades que acabas de percibir cómo vas a ayudar a las personas que más te necesitan en este momento Dios te bendiga ¿no?